Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que nos tiene a todos los bolivianos bastante expectantes desde el momento en que nuestro país presentó su demanda ante la Corte de la Haya por una salida soberana al mar. Pasado mañana, Chile va a presentar la dúplica con lo que se cierra la fase escrita de este proceso para hablar de esa dúplica, de qué es lo que puede decir ese documento que va a presentar Chile y cómo están manejando los medios chilenos este tema. Hemos invitado esta noche al analista en temas internacionales, Andrés Guzmán, a quien ya lo hemos tenido gratamente en varias oportunidades en esto de la 23. Andrés, qué gusto tenerte nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué representa el hecho de que Chile presente este viernes su dúplica una semana antes del plazo establecido por la Corte de la Haya? Y lo anuncian así, ¿no? A una semana antes para que vean que ya tenemos todo listo. Sí, claramente es para también mostrar serenidad, ¿no? Mostrar seguridad en lo que están haciendo. Y bueno, es una estrategia, digamos, que Bolivia también la ha adoptado. De hecho, Chile le está replicando porque Bolivia también ha presentado sus documentos siempre antes del plazo. Entonces, muestra eso, ¿no? Es un signo, además del respeto frente a la Corte, respetando los plazos, y un signo también de seguridad, ¿no? De lo que se está haciendo, que con cierta anticipación ya está todo terminado, ya está todo listo. Ahora lo que llama la atención es que algunos medios chilenos ya han empezado a especular con lo que contiene el documento, ¿no? La dúplica, que estarían reconociendo que hubo estos compromisos, ¿no? Lo cual es innegable, ¿no? No pueden desconocer lo que se ha firmado, ¿no? Se están hablando de las notas de 1950, de los documentos de Charaña, que son documentos que están ahí, que obviamente nadie los puede desconocer. Entonces, no hay manera tampoco de decir que no existen. O sea, se dieron cuenta que es difícil poder esquivar eso o tomar un recodo en el camino. Los medios chilenos, como tú dices, dicen, publicaba hoy la tercera, por ejemplo, la dúplica de Chile reconoce que esos contactos diplomáticos existieron y nombra al menos dos de ellos. La negociación de 1950 en la cual le propuso Chile a Bolivia cederle un acceso soberano al mar a cambio de agua dulce del lago Titicaca. Y el fallido acuerdo de Charaña de 1975, por el que Santiago se mostró dispuesto a acceder a las demandas de la paz a través de un intercambio de territorios. Vaya, pero cómo va cambiando un poquito el discurso. Antes, hablar de esto para ellos era, por Dios, algo muy incómodo y definitivamente preferían evitarlo y utilizar cualquier otro tipo de términos para salir por la tangente. Pero ahí está. Los mismos medios chilenos publican lo que entienden como información oficial filtrada del documento que va a ser presentado este viernes. Sí, es claro, ¿no? Que se están hablando de los compromisos que, como digo, no se los pueden negar, están ahí. Y ahora, bueno, el documento es reservado, obviamente. Ellos no pueden tener acceso, ¿no? Entonces todo lo que se esté diciendo en realidad es simplemente una especulación porque ni siquiera se ha presentado el documento. Además, entonces no es posible saber qué es lo que contiene, ¿no? Obviamente, más o menos se puede deducir que efectivamente Chile va a decir o va a repetir lo que ya sabemos respecto a que el tratado de 1904 ha definido todo, que ahí se ha resuelto toda la cosa y que no hay nada más que hablar, ¿no? Que Bolivia está tratando de modificar el tratado de manera encubierta y que no existe la obligación de negociar, ¿no? Según los chilenos. Sin embargo, estos documentos nos muestran que hubo la voluntad en cierto momento y no una vez, no varias veces a lo largo de la historia. Así es. Y eso demuestra que hay una conducta recurrente en la cual Chile le ofrece mar a Bolivia y después le dice que no, ¿no? Porque eso es lo interesante. No es que solo Chile sea comprometido, sino que cada vez que sea comprometido después ha cerrado las puertas y se ha tomado una postura sumamente rígida como la de actualmente la de hoy, que no quiere conversar sobre estos temas, ¿no? Entonces, es eso lo que plantea la demanda, una contradicción en la conducta del Estado chileno que en ciertos momentos acepta y se abre a negociar y en otros momentos dice que no hay temas pendientes. Me da la sensación de que ahora que los medios escritos más importantes de Chile le han dado bastante relevancia a esta información, entre comillas, filtrada del documento oficial que va a ser presentado este viernes, me da la sensación de que es como que se estuviera preparando un poquito el territorio, ¿no? Para lo que podría ser en 2018 un fallo en contra de Chile, un fallo a favor de Bolivia. Como ir preparando al chileno respecto de lo que puede pasar, de lo que es muy probable que haya un fallo a favor de Bolivia. Y por eso se anticipan a decir, ¿no? Esas mismas fuentes, cita la tercera de Chile, esas mismas fuentes destacaron que el litigio solamente debe determinar si Chile está obligado a negociar con su vecino una posible salida al Pacífico. Por lo que incluso un fallo a favor de Bolivia no significaría que Santiago tuviera que cederle automáticamente soberanía territorial o marítima. O sea, van reiterando los mismos conceptos una y otra vez, pero abundan en ello, como sería absolutamente innecesario hacerlo si tuvieran una confianza o certeza de que el fallo les va a ser favorable. Exactamente. Es cierto. Lo más probable es que la Corte diga que existe esta obligación de negociar en conforme a lo que ha pedido Bolivia, ¿no? Eso es lo más probable por todo lo que ha pasado, por cómo se han dado las cosas y por cómo ha sido también la etapa preliminar, ¿no? Donde Bolivia ha obtenido una victoria contundente. Entonces, ahora efectivamente yo también considero que, o creo que, se están preparando para lo que puede ser una derrota y tratando de destacar lo que a ellos les conviene mediáticamente, es decir, que efectivamente el fallo no le va a dar a Bolivia una salida soberana al mar, ¿no? Sino que simplemente se va a iniciar una negociación y ahí va a depender de Bolivia, ¿no? Entonces, ese también es el punto para discutirlo entre los bolivianos. El asunto de qué es lo que vamos a pedir en esa negociación y, lo más importante, qué es lo que vamos a ofrecer para que Chile acceda a nuestra petición, ¿no? Porque una negociación se trata de eso, ¿no? De dar para obtener. Entonces, yo creo que eso también es un punto de debate para los bolivianos que me parece que no se ha estado considerando, ¿no? Es un tema que tendríamos que ya estarlo debatiendo. Muy delicado además. ¿Y qué podríamos dar, Andrés? Claramente, eso tenemos que discutirlo. Es delicado el asunto, ¿no? Es delicado, sí. Bueno, en el pasado, hemos hablado de dinero, de agua en cierto momento, de algunos recursos. Alguna vez se habló también, se planteó el tema de gas por mar. Si no fue, digamos, una negociación oficial como fue la de Charaña o la de 1950, hubo cierta intencionalidad de hablar de eso. Y se generó un terremoto político y social de grandes dimensiones del que hasta ahora todavía recordamos, ¿no? Es cierto, sí. Y bueno, en la negociación de Charaña, Chile planteó el canje territorial, ¿no? Que en Bolivia fue rechazado. Entonces, bueno, todos esos temas nosotros tendríamos que ahora debatirlos, ¿no? Para que haya un cierto consenso a nivel nacional, de forma de que el momento que llegue la negociación, tengamos una posición más o menos concertada para poder encarar esa negociación de la mejor forma, ¿no? De eso se trata también la estrategia que hay que adoptar para esa negociación que es ahora nuestra máxima prioridad en política exterior. Y cómo sonaría, a ver, tenemos dos procesos en el Tribunal de La Haya, el tema del mar... Sí. ...y Silala. Exactamente. Y cómo sonaría aguas de Silala por mar. Claro, algo así también hay que pensar. Yo creo que hay que tomar todos los elementos de negociación que existen y ponerlos sobre la mesa para ver cómo hacemos, ¿no? Tal vez cediendo en los puntos que menos nos interesan para priorizar los que más nos importan, ¿no? De eso se trata. Y lo que veo es que no hay una preparación, ¿no? No nos estamos enfocando en eso, que es lo más importante. Obviamente tenemos que ganar el juicio, sí, pero de ahí viene la parte de la negociación que va a ser lo más difícil. Y mejor si se tienen las posiciones ya claras desde mucho antes. Claro. Y consensuadas. Obviamente no será públicamente, porque ahí generaremos un verdadero alboroto interno, pero de ahí trabajando de manera muy bien articulada con las diferentes instancias. Hablábamos de cómo Chile ha reconocido finalmente, o esa dúplica admite, bueno, estamos hablando obviamente extraoficialmente, porque ese documento es absolutamente reservado, no, de que sí hubo contactos diplomáticos, negociaciones en el año 50, 75, ya las autoridades chilenas lo están admitiendo, en que se habló de soberanía, un intercambio de territorios. Sí. Pero luego algunas autoridades y analistas chilenos dicen, pero es que no hubo continuidad en las conversaciones, ¿no? Se conversó en ese momento, no se llegó a nada y eso quedó ahí, murió. Es uno de los argumentos que están utilizando. Y dicen que a partir de 1990, de las negociaciones que se retoman, ya no se habla en ningún momento de soberanía, ni de intercambio de territorio, ni nada por el estilo, y solamente se habla de tema marítimo y no acceso soberano. Por lo tanto, para Chile hay que, como que la cosa tiene que partir a considerando los conceptos que se manejan desde el 90 y no los de antes. Bueno, como que no acomoda, ¿no? Claro. No hay ninguna razón para que el año 90 sea un punto de inflexión en cuanto a los compromisos llegan solo hasta ese año y después ya no. Lo que hay después del 90 es una intención también por tratar esos temas y también de negociar, ¿no? La agenda de 13 puntos, por ejemplo, se inició en el 2006, incluyendo el tema marítimo en el punto sexto, y luego, en el 2010, se firmó un documento en el que decía alcanzar y proponer soluciones concretas, factibles y útiles para el tema marítimo. Y eso tampoco se cumplió nunca, ¿no? Entonces, hay esa conducta del Estado chileno, como digo, en la que ofrece, se compromete algo, pero no cumple, y después se desdice y retira, ¿no?, sus ofrecimientos. Y eso es recurrente, ¿no? En algún momento leí algún artículo que decía, criticando a la demanda, decía que en 1987 Chile negó cualquier posibilidad de negociar, ¿no? Y eso también se podría tomar como un acto unilateral de parte de Chile, negando. Es cierto, y no solo en 1987, muchas otras ocasiones a lo largo de la historia, Chile se ha negado y ha dicho, no hay temas pendientes. Y eso también se podría tomar como un acto unilateral. Pero eso es lo que está justamente en cuestión, ¿no? La ambivalencia, ¿no?, la contradicción que existe en la política exterior de decir sí y después decir no. Y además hacerlo varias veces, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que prohibir en derecho. No puede ser, no es justo, no está bien que un Estado le juegue con el otro, ¿no? Se burle, le ofrezca y después le quite. Entonces, eso es lo que estamos reclamando, eso es lo que está mal. Así es. Bueno, las noticias destacadas de la jornada. En las últimas horas, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó que el Legislativo pueda iniciar con las conversaciones en contra de los magistrados o iniciar las investigaciones en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes, recordemos, fueron denunciados por irregularidades en el caso de los misiles chinos. Asimismo, la Comisión aseguró también que la apertura de la investigación ya se encuentra remitida al Comité del Ministerio Público para la pronta solución de este caso. Por su parte, el diputado Víctor Borda aseguró que existen ya dos denuncias en contra de los magistrados que emanan del Ministerio de Defensa y de la Procuraduría y el otro de Carlos Mesa, quien acusó a los magistrados de prevaricato. El ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió este miércoles que se extreme los esfuerzos y se dé celeridad en la Fiscalía al caso de Tomasita Machaca, la mujer de 54 años que habría sido esclavizada por una familia de la zona sur de La Paz durante aproximadamente 38 años. Ante esto, el gobierno decidió sumarse a la denuncia penal y formar un equipo multidisciplinario para dar seguimiento y la pronta solución a este caso. Por otra parte, según el abogado de la defensa, aseguró que la señora, quien habría prestado servicios laborales presuntamente sin ninguna remuneración, tendría en su poder pertenencias de los dueños de casa. En el ámbito internacional, la senadora uruguaya Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Pepe Mujica, se convirtió en la nueva vicepresidenta de Uruguay al asumir la presidencia del Senado en lugar de Raúl Sendik, quien, recordemos, renunció a su cargo. Por otra parte, antes de la sesión extraordinaria de la Asamblea General Legislativa, integrada por senadores y diputados, la nueva flamante vicepresidenta de ese país comentó que accede a esta responsabilidad en una circunstancia no deseada. Estamos hablando de la dúplica que Chile ha de presentar este viernes por la demanda por acceso soberano al mar que ha presentado a Bolivia ante el Tribunal de la Haya. Y con esto de la dúplica, decíamos, Andrés, está finalizando la fase escrita de litigio. Así que los jueces van a comunicar en un futuro próximo las fechas de las audiencias orales, las cuales se celebrarán posiblemente en el primer semestre de 2018. ¿Cómo serán esas audiencias orales? Bueno, algo muy parecido a lo que ya hemos visto en la fase preliminar, donde los abogados de las partes defienden los alegatos verbalmente frente a los jueces. Primero, es el agente, el representante del país, el que dirige... El caso nuestro, Eduardo Rodríguez Belsic. Sí, exactamente. Entonces, él introduce el caso y los abogados ya desarrollan los puntos específicos. Se turnan, a veces, bueno, son un día para cada país, a veces son hasta cuatro días o dura máximo dos semanas. O sea, no es que el abogado boliviano y qué dice el chileno y qué dice el boliviano, el chileno. No, no, no es así. No, no, es un día para Chile, un día para Bolivia, y generalmente son cuatro días, ¿no? O a veces lo prolongan. Hay preguntas de parte de los jueces, ¿no?, que se responden también en el acto, en otros casos se les responde por escrito. Y, bueno, de eso se trata, ¿no? Pero es bastante corta esta fase, la fase oral, máximo dos semanas, como digo, y después ya termina lo que es la participación de las partes y los jueces se retiran a deliberar en un proceso en el que ellos revisan la puerta cerrada, todos los documentos, todo lo que sea expuesto por las partes, y finalmente emiten su fallo, que es obligatorio e inapelable. Y esa deliberación, ¿aproximadamente cuánto tiempo dura? Aproximadamente seis meses. ¿Seis meses? Sí. Generalmente, obviamente hay casos que dura más, otros menos. En el caso de Chile y Perú, se tomaron, creo que un año para emitir el fallo, ¿no? Se demoró bastante. Entonces, vamos a ver, porque además hay un recambio en marzo de los jueces, ¿no? Parte de los jueces ya tienen que dejar el cargo e ingresan otros, ¿no? No todos, es rotativo. Entonces, también hay ese tema ahí para considerar, ¿no? Porque eso también puede demorar quizás un poco el fallo. Ahora, ¿cómo se comunica a las partes el fallo? Bueno, a través de la gente, ¿no? La gente tiene un domicilio establecido en La Haya, que es la Embajada de Bolivia, y en este caso es la Embajada de Chile también, en Holanda. Y la Corte les notifica a ellos, bueno, el fallo, y se lo lee, ¿no? O sea, hay una invitación para leer el fallo frente al público. ¿Cómo ha sido la parte preliminar, no? Claro, seguramente que eso también se ha transmitido en vivo por los canales de televisión de otros países. Bueno, yo no sé si en Chile hay que de mucho entusiasmo para transmitir ese fallo en vivo, pero, bueno, hay que esperar todavía que ocurra a futuro. Sí, no, pero así es, ¿no? Las partes concurren a la Corte y solo a escuchar el fallo, ¿no? Que es un documento largo, que lo leen en extenso, el presidente de la Corte, y ahí ya se enteran, pues, las partes, cuál ha sido la determinación. Andrés, tú sientes que evidentemente en nuestra sociedad hay un marcado grado de optimismo por lo que pueda salir en ese fallo, plasmado en el fallo del Tribunal de La Haya. Y es un optimismo que tú lo crees, ¿es justificado o estamos un poquito desbordándonos a la espera del fallo del Tribunal? No, yo creo que es justificado, porque yo creo que tenemos los argumentos suficientes como para ganar este juicio, y me parece que lo vamos a hacer. Pero lo que veo que es tal vez un poco peligroso es cómo se está manejando el tema mediático, ¿no? Cómo el gobierno está vendiendo el tema de la demanda, ¿no? Para la gente de a pie, muchas personas creen que ganamos y ya tenemos mar, ¿no? Y no es así. Entonces, el momento en el que salga el fallo y no haya mar, entonces el gobierno se va a ver un poco en figurillas, ¿no? Porque va a tener que explicar qué ha pasado, ¿no? Porque lo están vendiendo así. Esa es mi impresión. Y me parece también que no hay una preparación para lo que es el escenario post-AIA, ¿no? Donde vamos a tener que negociar, vamos a necesitar apoyos internacionales, vamos a necesitar un consenso nacional, como decía, respecto a qué queremos y a qué podemos dar. Y naturalmente que vamos a necesitar un buen ambiente con Chile, ¿no? Eso principalmente, tener un cierto nivel de confianza para poder negociar verdaderamente. Y eso no se está trabajando. Claramente, el gobierno ha iniciado una política de confrontación con Chile. En el tema internacional, en realidad, se han priorizado otras cosas, ¿no? El apoyo a Venezuela, por ejemplo, que en realidad eso no nos contribuye, no ayuda a generar apoyos para nuestra causa, todo lo contrario. Y a nivel interno, tampoco se ha socializado el tema. No estamos, no pareciera. Ojalá, ojalá que me esté equivocando, ojalá que realmente sí se está trabajando esto y que se sepa qué se puede hacer, ¿no? Que hay una estrategia diplomática de negociación. Pero por lo que yo puedo ver de afuera, como ciudadano, es que no se está haciendo esto. Y a mí, la verdad, que me preocupa porque se abre una oportunidad importantísima, ¿no? Históricamente hablando, nosotros hemos negociado muchas veces este tema, pero ahora vamos a entrar a una negociación bajo la égida de un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, probablemente el tema se está manejando con toda la reserva que en este tipo de casos responde, ¿no? Esperemos que sí. Ahora, ¿tú crees, Andrés, que una vez que el Tribunal de la Haya dé a conocer su fallo, y ojalá fallo favorable a Bolivia, cambie la posición chilena y diga, bueno, ya finalmente hemos ladrado tanto y ya no hay nada que hacer, no vamos a morder a nadie, así como estamos? Discúlpame. ¿Tú crees que la posición chilena pueda cambiar después del fallo y diga, bueno, ya, resignación y buen humor? Ya, a ver, ¿cómo hacemos? Sentémonos bolivianos y veamos cómo resolvemos esto de una bendita vez. Porque va a haber un verdadero renaissance político en Chile. Le ha ido mal con Perú, le va mal con Bolivia, y encima viene el remate, posiblemente el sila. Definitivamente en Chile la situación va a ser caótica a nivel político, un descrédito absoluto para sus representantes. Bueno, no, más bien al contrario, yo creo que se va a radicalizar la posición, se van a poner más duros. Bueno, obviamente la parte más recalcitrante en Chile va a apuntar a que no hay nada que darle a Bolivia, y más bien al contrario, no tenemos nada que hablar, y tal vez hasta llevar esa negociación deliberadamente al fracaso. Pero por eso mismo lo que hay que tener en cuenta es que al final de cuentas lo que importa aquí son los intereses, ¿no? Más allá de cuáles sean las posiciones o si hay un poco de animosidad frente a lo que ha pasado, el tema es encontrar y identificar cuáles son los intereses de las partes. Y si le presentamos a Chile algo que realmente le interese, que los chilenos digan, esto sí nos puede beneficiar, me interesa, entonces sí, sí se puede llegar a algo, ¿no? Pero por eso hay que trabajar el tema, ¿no? Por eso hay que un poco generar el ambiente, hacer un lobby, no generar adhesiones dentro de Chile, conversar con personas influyentes, de eso se trata, ¿no? Claro, porque hasta ha habido casi un toma y daca, ¿no? Sí, que ha sido muy duro. O sea, habla Muñoz, habla acá el presidente o habla algún otro ministro y pum, 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 con los episodios estos que pasaron en la frontera, ¿no? Con los reiterados paros que realizan los aduaneros. Que ahora, ahora, hoy está parado, sí. Y eso es otra cosa que llama mucho la atención porque los argumentos de Chile se basan en el tratado, ¿no? Chile, en su dúplica, además explica que el tratado ha resuelto todo, ¿no? Pero al mismo tiempo... Pero Chile está agarrando agarrotazos al tratado con todo lo que pasa ahí. Al mismo tiempo incumple el tratado, entonces es una posición contradictoria, ¿no? Y eso hay que hacerlo notar en la corte también. Ese periódico La Tercera de Chile publicaba en días pasados una encuesta que hicieron, un sondeo de opinión en la gente, ¿no? El chileno, y decían, está creciendo el rechazo a la posibilidad de que Chile pueda conceder una salida soberana al mar a Bolivia. ¿Cómo podemos entender esto? Hace algunos años todavía había una posición chilena, ¿no? Muy interesante que, de alguna manera, se solidarizaba con la demanda boliviana. Y este periódico nos dice, las recientes encuestas dicen que hay mayor rechazo a la posibilidad de que se le otorgue una salida soberana a Bolivia. ¿Qué dices sobre ello? Así es. Ahora, también hay que tener en cuenta cómo están hechas esas encuestas, ¿no? Porque es interesante ver que en la pregunta, ¿estaría usted dispuesto a cederle soberanía a Bolivia? Y no dicen a cambio de algo, ¿no? Porque obviamente ceder sin que te llegue nada, no, pues no. Todos dicen no. Y es más, ante esa pregunta es increíble que haya personas que dicen sí, ¿no? Aún cuando no dice que es a cambio de algo. Entonces, y eso no creo que ocurra en ningún otro país. Vas a preguntar, ¿usted está dispuesto a cederle soberanía a su vecino? Yo estoy seguro que el 100% dice no. No, yo le sumo. Claro, pero en Chile hay un 10% más o menos que dice que sí. Entonces, hay que entender también eso, por un lado. Y por el otro, bueno, es cierto que seguramente está aumentando el rechazo por estas confrontaciones, este intercambio de discursos altisonantes que no contribuyen, que no nos han llevado a generar un ambiente, pues que es muy importante, ¿no? Claro, y le ha servido evidentemente todo esto a doña Michelle Bachelet en sus momentos más bajos de popularidad. Para salir al paso y responder con fuerza. Ah, viva Chile, chichichichile, le, 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 ¿no? Porque, claro, despiertas un sentido patriotero. Ah, nos están agrediendo los de allá y nosotros tenemos cómo dar respuesta. Y claro, ha sido su principal bandera en algún momento para tratar de generar alguna simpatía en su gente con un nivel de popularidad que cayó hasta un 20%. Sí, sí, eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando detuvieron a estos nueve bolivianos, ¿no? Salió la presidenta a decir que habían robado con acusaciones muy fuertes. Entonces, para un poco encender el nacionalismo, ¿no? Y por el otro lado, el canciller Muñoz es constante, ¿no? Con eso y con el Twitter, porque él critica mucho a Evo Morales porque Evo Morales ataca por el Twitter. Pero lo mismo hace Muñoz, ¿no? Y además, refiriéndose a temas de fútbol, ¿no? Que no tienen en realidad nada que ver. Realmente, realmente. Lo que menos esperabas de una diplomacia chilena hace algunos años atrás, ¿no? Sí, sí. Que estén en nimiedades, cosas sin sentido. Pero ahí está, el señor Muñoz está mostrándonos una realidad de lo que es la diplomacia chilena ahora, que está cayendo en muchas improvisaciones, que le están costando caro, no solamente a la imagen internacional de este país, sino a la popularidad interna de su propio gobierno. Claramente. Y, bueno, obviamente necesitan también hacer eso porque están en campaña, ¿no? Se vienen las elecciones en Chile y si bien el candidato oficialista se ha desmarcado y ha dicho que tenemos que cambiar toda la política exterior, de todas maneras necesitan dejarle por lo menos un respaldo, será pues un poco más del 20% de aceptación, para que Gieler, que es el candidato de la alianza de Bachelet, tenga alguna posibilidad, ¿no? Ahora, de hecho, en las encuestas, primero está Piñera, segundo Gieler y tercero Sánchez, ¿no? Pero, bueno, puede variar, puede cambiar, vamos a ver qué pasa hasta noviembre, y ese es otro elemento de análisis para hacer una estrategia, ¿no? Y ver cuáles son los futuros escenarios que se vienen en cuanto a quién va a ser el presidente de Chile, ¿no? Eso es, obviamente, un elemento clave para... ¿Y el nombre del señor oficialista cuál es? Gieler. Gieler, ¿no? Sí. Bueno, hay que dar por hecho que si acaso Chile no logra clasificar al Mundial, porque los partidos se juegan en octubre, ¿no es cierto? Y el fútbol realmente despierta pasiones. Sí. Y odios, ¿no? Y reacciones, iras. Y el pueblo siempre le culpa a quien está en ese momento en el gobierno, ¿no? El fútbol está mal, que esto está mal, que el otro está mal. Y si hay una victoria de Chile, bueno, por ahí la cosa... Bueno, ¿cuánto? Bueno, por ahí tiene razón el señor Muñoz de hablar de fútbol. Claro, tal vez, tal vez se mezcla. Y si Chile gana, ya están más favorables a negociar, ¿no? Pero bueno, en relaciones internacionales lo que vale son los intereses, como digo, ¿no? Más allá de eres mi amigo o no, o la ideología o no. Lo que al final cuenta son los intereses. Y por eso tenemos que trabajar en una propuesta que le interese a Chile, ¿no? Que sea realista desde ese punto de vista. Y así conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Tener un acceso soberano al mar. Porque no por no darles a los chilenos vamos a seguir enclaustrados. Tenemos que cambiar un poco también nuestra mentalidad, un poco flexibilizar lo que han sido las posturas. Y también, una vez que hayamos hecho eso, podemos exigirle también a Chile que flexibilice su postura rígida, ¿no? De no querer conversar sobre estos temas. Bueno, Andrés, te agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros y conversar un poquito sobre esa dúplica chilena que se va a presentar este viernes. Será una noticia en todo el país, en Chile y fuera de nuestras fronteras también. Así que gracias por esta orientación. Y nos vemos en estos días para comentar los resultados, ¿sí? Claro que sí, un gusto. Gracias Andrés, encantado. Bueno, vámonos hasta la...